Cien años de vida Cumple cien años de vida Hernán Céspedes es mi goza Tienes brillante historia Digno de bella memoria Tienes brillante historia Digno de bella memoria La vida no es un paraíso Tienes secretos, sorpresas Hay que saberla vivir La vida bien vivida Hay que saberla vivir La vida bien vivida Te atrasamos con cariño Por lo siempre hemos cumplido Digno de bella memoria De nuestras juventudes Digno de bella memoria De nuestras juventudes Hay que saberla vivir La vida bien vivida Digno de bella memoria Tienes brillante historia Digno de bella memoria Tienes brillante historia Digno de bella memoria La vida no es un paraíso Tienes secretos, sorpresas Digno de bella memoria Hay que saberla vivir Tienes secretos, sorpresas Tienes secretos, sorpresas Tienes secretos, sorpresas Digno de bella memoria Hay que saberla vivir, la vida bien cumplida. Doctor Juan Hernán Céspedes Espinosa. Poema, canción, voz, guitarra. En Cochabamba, Bolivia, la ciudad de las flores, a 25 de junio del año 2022. La cueca cantada corresponde a los 100 años de vida. Yo me siento feliz hoy día porque ponemos cúspide a tantas vicisitudes y felicidades que uno ha vivido en la vida. Me siento feliz porque estoy dando un voto de confianza a las piezas de nostalgia y fantasía que por tantos años he compuesto y las que ustedes han tenido la oportunidad de escucharlas y gustarlas. Cien años de vida. Es una bendición de Dios que me da la oportunidad de cantar esta pieza que sintetiza todo aquel pasado en que hice arte de literatura y música, de poema y canción musical. Doy gracias a Dios, mi Dios, nuestro Señor, que me da la oportunidad de vivir 100 años de vida con todas las facultades intelectuales envidiables y los cinco sentidos en perfectas condiciones de uso. Y por eso, ¿qué más podía esperarse de nuestro sumo Hacedor? Cien años de vida. Felices. Muy felices. Muy felices. Saludo y felicito a todas las personas que han tenido oportunidad de escucharme. Saludo y felicito con un abrazo cordial y cariñoso a toda mi familia que ha sido parte de los 100 años de vida. Un abrazo cordial, afectuoso y muy sentido para todas las personas que tendrán oportunidad de escuchar esta cueca. Esta cueca. Posiblemente sea una de las últimas. Lo único cierto en este momento es que me siento muy feliz de haberme dado, nuestro Dios, la oportunidad de vivir 100 años de vida. Mi abrazo cordial. Otro invitado a... Miriam. Elения. Saludo. Gracias por ver el video.